Perfecto, entonces, chicos, miren, ¿qué vamos a hacer? Presten atención, le voy a compartir la pantalla. Con lo que respecta a nuestro trabajo, básicamente hemos concluido todo. Tenemos aquí en nuestro cuaderno, que es Genially, cómo acceder el panel principal, el área de trabajo, que le tenemos aquí ya, con los elementos del área de trabajo. Si usted todavía no capturó la pantalla y no puso los áreas de trabajo, aquí está, ¿no? Y luego van los elementos del panel de objetos, ¿sí? Porque acuérdese que este elemento que está acá, este de aquí, es el panel de objetos, ¿no es cierto? Los objetos que podemos agregar a la presentación. Entonces, fíjese usted, yo acá desglose cada uno de los elementos. Está aquí el texto, imágenes, recursos, elementos interactivos, Smart Blocks, Insertar, Fondo, E, y aquí me he equivocado, porque aquí es Páginas. Aquí, por favor, le arreglan, porque esto no es Insertar, esto es Páginas, ¿ya? Muy bien. Finalmente, vamos a pasar, por favor, la creación de presentaciones, cómo se hace, y cómo obtener el link de las presentaciones. Y con eso hemos concluido. Ahora, sugerencia, no vamos a dibujar todo esto de aquí. Si usted tiene la posibilidad de imprimir estos elementos de acá, imprímenlos y péguelos en su cuaderno. Listo. ¿De acuerdo? Y tenemos todo listo para prepararnos para la evaluación. Las cadenas de secuencia también tienen que estar en nuestro cuaderno. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, por favor. Perfecto, entonces. Perfecto, chicos. Entonces, así estaríamos concluyendo nuestro trabajo. Ya hemos realizado nuestras actividades. Ya tenemos, Dilan Kinaucho, no te olvides la cámara. Seguimos con la cámara apagada. Tenemos entonces ya todo nuestro contenido listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, mis estimados? ¿No? ¿Todo claro? No, profe. Sí. Claro como el agua. Perfecto. Muy bien, entonces, este documento está ya enviado por medio de Educai. No se olviden revisarle. Anote. ¿Qué vamos nosotros a manejar en el portafolio? Tenga la bondad. Anote. Préstame atención. Para nuestro portafolio, vamos a requerir lo siguiente. Un solo documento PDF. Uno solo. En un solo documento PDF, usted me va a ayudar tomando las fotografías de su cuaderno desde la carátula del primer quimestre hasta lo que usted va a pasar el día de hoy. Hasta las cadenas de secuencia. ¿De acuerdo? Primer elemento. Un archivo PDF con las imágenes de todo lo que hemos trabajado en nuestro cuaderno. Segundo. Como hemos enviado dos presentaciones, la presentación de la provincia de Esmeraldas y la presentación de microcroyectos sobre el día de los difuntos. Correcto. Entonces, van a ayudar esos dos links también. Hay muchas personas que me enviaron como documento de Word. Otras personas me enviaron los links como documento PDF. Ese documento donde está la dirección o el link de sus presentaciones, me suben, por favor, al Educai. Perdón, al portafolio. El profesor no le tuvimos el link de la presentación que hicimos a Jeff. No, no, porque eso yo ya tengo calificado. Eso es trabajo en clase. Eso no. No hace falta. Entonces, présteme atención. Tres cositas vamos a tener en el portafolio en este bloque. Un archivo PDF con todo lo que contenga nuestro cuaderno, desde las carátonas. Segundo. El archivo con el link de la presentación de la provincia de Esmeraldas. Y tercero. El archivo con el link de la presentación de el día de los difuntos. Ok. ¿Puedo unir los dos links en una presentación? ¿Perdón? ¿Puedo unir los dos links en el mismo documento PDF del cual es no? Claro, no hay problema. Y solo tiene dos documentos. No hay problema. No tengo inconveniente. Yo reviso. En todo caso, yo sí me tomo la molestia de ir revisando qué es lo que tienen. Así que no hay problema. No hay problema. Ya para seguir. ¿Alguna otra pregunta, chicos? 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 Gracias.